La implementación de mayores restricciones en las entidades bancarias sobre el uso de dólares ha permitido que se reduzca el nivel de flujo que estaba surgiendo en Guatemala luego de que México también implementara controles en este tema. Los movimientos anómalos en dólares en bancos podrían haberse reducido de 20 hasta 50% este año tras una medida aplicada a partir de los 3 mil dólares depositados mensualmente con el fin de evitar el lavado de dinero. En la recepción, en el ingreso efectivo en los bancos de un promedio de 20% mensual y en el envío de transferencias transfronterizas que son las remesas de las empresas que se dedican al transporte efectivo hacia Estados Unidos, pues también ha habido una baja del 50% en relación al mismo mes del año anterior. Veamos ahora la tasa del tipo de cambio en el dólar y el euro. Muy buenas noches, soy Mónica Obando. ¡Gracias!